Thomas Müller comparó a Messi con CR7 después de eliminarlo de la Champions League. Se vienen picantes las noticias de hoy. El histórico del Bayern Múnich habló con la prensa después de que Bayern Múnich se cargó al Paris Saint Germain en los octavos de final de... La Champions! Todos sabemos que cada vez que habla Thomas Müller tira una de esas frases que no dejan a nadie indiferente. Desde el... Mr. Lewandowski, see you soon in Munich. Hasta su reacción al sorteo de octavos cuando supo que jugaban contra el PSG. Sin embargo, pocas veces había hecho declaraciones tan provocadoras como las que hizo ayer después de la victoria del Bayern en el Alianza Arena. Imagínense que hasta los fanáticos de Cristiano están como locos por ellas. El capitán del Bayern jugó casi todo el partido. Debía estar muy cansado después del partido, pero no para responder cuando le preguntaron por Lionel Messi. Al alemán le preguntaron por una nueva eliminación frente al argentino. Que no es algo nuevo para él en la Champions League. Y se ve que no se guardó nada. Contra Messi las cosas siempre van bien en todos los niveles en términos de resultados. Pero eso no fue lo que se viralizó en redes. Escuchen esto. A nivel de clubes, Cristiano Ronaldo era nuestro problema cuando estaba en el Real Madrid. ¡Sí! Los hinchas de CR7 se volvieron locos en redes. Y es que no le falta razón a Müller para decir eso. Real Madrid los eliminó en 2018, después fue campeón. Lo mismo en 2017, ganó Real Madrid y después fue campeón. En 2014, el global fue 5-0 para la Casa Blanca, que luego ganó la décima. En 2012, no. Ahí ganó el Bayern por penales. Pero luego perdió la final contra el Chelsea. Por lo menos después de sus declaraciones y de ganarle una vez más, el alemán soltó un elogio para Leo Messi. Tengo el mayor respeto por su actuación en la Copa del Mundo. Buah, no será mucho, pero algo es algo. No hay dudas que lo peor para Messi vino después del pitazo final. Y no lo decimos solo por las declaraciones de Thomas Müller. Apenas el árbitro marcó el final del encuentro y la eliminación del PSG, un joven fanático saltó al campo de juego para saludarlo. Corrió tan rápido que cuando quiso frenar para darle la mano, se tropezó y terminó en el piso. Al instante tenía cuatro guardias encima suyo. Y lo peor, que uno casi lesiona a Messi. En el afán por querer retener al infiltrado, uno de ellos golpeó la parte de atrás de la rodilla derecha del argentino, que claramente se fue rengueando lejos de la situación. ¡Uf! ¡Qué nochecita para Leo! Lo único bueno es que después, cuando se dirigía al vestuario, Musiala, una de las figuras del Bayern, le pidió su camiseta. Ahora Messi deberá continuar la temporada con el PSG, donde buscará ganar nuevamente la Ligue 1 y deberá definir su futuro. ¿Renovará? ¿Volverá al Barcelona? ¿Irá a otro equipo? Una estrella mundial explotó de la bronca. Te soy sincero, esta temporada ha sido una mierda. Quiero jugar. No entendí las decisiones de Conte. Estaba en un momento positivo y me volvió a mandar al banco de suplentes. Ayer me probó en el once inicial y luego al banco otra vez. Y cuando hablamos de estrella mundial, hablamos ni más ni menos del autor del gol que fue elegido como el mejor gol del Mundial de Qatar 2022. Así es, el palomo, Richarlison, se hartó de su entrenador. Y no dudó en hacerlo público después de la eliminación que sufrió el Tottenham en manos del Milan, que ubicó al equipo rossonero en cuartos de Finlandia y la orejona por primera vez en once años. Ya estamos acostumbrados a las decepciones europeas del equipo londinense, así que no le vamos a echar la culpa al entrenador italiano. Bueno, nosotros no, pero evidentemente Richarlison sí. Richarlison llegó al equipo de Conte después de mostrar un gran rendimiento en el Everton a cambio de 58 millones de euros. Pero a lo largo de la temporada apenas disputó 12 encuentros como titular. Y las pocas oportunidades que tuvo se tradujeron en un escaso aporte goleador. Solo dos goles en 23 partidos jugados, contando las veces que ingresó como suplente. Richi, a ver, a nosotros nos pareces un jugador top. Pero vos decidiste ir a un equipo de un técnico defensivo que juega con un solo 9 y que ese 9 es un tal Harry Kane, goleador histórico del club y de la selección. Era claro que no te iban a llover las titularidades, ¿o no? El brasileño recién ingresó al campo de juego a los 69 minutos, cuando el Tottenham ya iba desesperado por el gol que le permitiera llevar la serie a penales. Pero a los pocos minutos de ingresado se topó con un problema extra. Los Spurs quedaban con un hombre menos por la expulsión de, sí, adivinaron, el no tan cutie Romero. El defensor campeón del mundo ya había levantado a Haaland por los aires hace algunas semanas y también había visto la roja. Aunque, eh, hay que decir todo. Aquella vez había anulado por completo al noruego durante el partido. Esta vez a quienes estampó por el piso fueron a Rafa Leao y a Tío Hernández. Y vio la amarilla en ambas ocasiones, echando por el suelo las chances de los Spurs de pasar a cuartos. Si bien consideramos al puti un defensor top, creemos que el apodo de carnicero que le pusieron a los fans del United, Alessandro Martínez, encajaría mucho mejor con el cordobés del Tottenham. ¿O no? Ahora el equipo de Richarlison y de Romero quedó afuera de casi todo. Y solo le queda una misión para los próximos tres meses de temporada. Asegurar su lugar en el top 4 que le dé una plaza para la próxima Champions. No quieren perderse la oportunidad de quedar afuera de vuelta en octavos. ¿Quién sabe si con Conte, con quien los rumores de alejamiento crecen cada vez más, o con el muñeco Gallardo? Como intentaron instalar ayer algunos fans sudamericanos con el hashtag Gallardo to Tottenham. Pero primero lo primero. Los Spurs están cuartos. Pero un Liverpool en levantada después de una temporada de crisis está pisándole los talones. ¿Creen que Klopp y compañía pueden arrebatarle el último lugar en puestos de Champions que ofrece la Premier League? Esperamos sus comentarios. ¡Gracias!